Contra el SIDA se lanzó una campaña contra la discriminación. En Uruguay hay 12.000 personas diagnosticadas y se estima que otras 6.000 tienen VIH y no lo saben. Entre los años 1983 y 2010 se notificaron al Ministerio de Salud Pública 9.835 casos de VIH y 4.144 de SIDA. El 60% corresponde a hombres y el 40 a mujeres. A partir del año 1991 se observó que más del 73% de los casos se concentran en Montevideo, el resto en el interior del país. Departamentos como Rivera, Artigas, Maldonado y Rocha registran la mayor cantidad de personas infectadas. Estamos diagnosticando más VIH. Esto es un tema de la tendencia ascendente, quiere decir que estamos teniendo más diagnósticos de VIH. No sé si más infecciones, porque las infecciones se pueden haber producido muchos años antes. El principal mecanismo de transmisión continúa siendo la vida sexual. La cantidad de casos de VIH por esta vía aumentó de 41.5% en el 2010 a 53.6% este año. Por la vía sanguínea disminuyó de 3.1% a 2% y la transmisión vertical de madre a hijo se mantuvo en 0.6%. Por la vía sanguínea disminuyó de 3.1% y la transmisión vertical de madre a hijo se mantuvo en 0.6%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.